Pero hoy vas a gritar todas las vocales, baby, me corromes Fuera de con, es que tú siempre ladrón No cualquiera aguanta ese gol, por eso es que tú me corromes Fuera de con, es que tú siempre ladrón No cualquiera aguanta ese gol, hoy yo me pongo a animar Ese movimiento que maneja ya me tienen a mi mal Me estás viendo que este es delirante y no me quieres animar Más, 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 más Falando te sobra, me tienes como serpiente cobrada bailando pa' ti Me estás viendo que este es delirante y no me estás viendo que este es delirante 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 Adiós.